San Lorenzo pasa al frente, una buena copa de vino para el ciclón, la amargura para Neri, gana 1 a 0 en la azulgrana, en la cancha de Boca sobre tomba. Y ganó nomás en la cancha de arriba San Lorenzo, aquí viene el centro, aquí gana Palomino, o es Bottinelli. Y aparece Gigliotti justo, era Bottinelli que reaparece con este cabezazo, rechaza Ramírez, perdón Ibanez. Y el cabezazo de Gigliotti pone San Lorenzo 1, el grito de Gigliotti, y el grito de toda la gente de San Lorenzo, 1 a 0 sobre Goca.